Que Jehová es Jehová, Dios en Mateo 3.3 Váyanse ahora al libro de Mateo que es el Nuevo Testamento Aquí está un paseo con la Biblia Que a todos nos interesa A Rosa, Freddy, Milton, todos estamos pasando con la Biblia Y es la clave, estamos colocando ¡Pam! para el alma Mateo 3.3 Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Vos del que claman el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Preparad el camino del Señor Cuando quitó la venida de Jesucristo Tremendo Y comparemos esto con Isaías 43 Regresemos otra vez a Isaías Libro Isaías Aquí con calmita Yo ahorita les voy a explicar Algo Que muchos de ustedes se van a encontrar con ese dilema Que ahí yo me encontré Y la importancia de manejar estos temas Porque lo vamos a necesitar Vamos a necesitarlo Isaías Capítulo 40 Versículo 3 Bosque clama en el desierto Preparad camino a Jehová Enderezad calzada en la soledad A nuestro Dios Como ustedes ven Cuando ustedes hacen la comparación Ve la similitud De De la anterior Ok Con Mateo 3.3 Y usted se da cuenta ahí Que Jesucristo Dios Que Jesucristo Es catalogado Como Jehová Es que es el mismo El vino se encarnó Preparad Vamos a ver De nuevo Con calmita Bosque clama en el desierto Dos puntos Seguido Preparad camino a Jehová Enderezad calzada en la soledad A nuestro Dios Está hablando del mismo Jesucristo Ve que catalogan Que Dios Que es Cristo Es el mismo Dios Yo sé que Puntos se han enredado Un poco Confundido Tranquilo Más adelante Se va a entender Se va a explicar Que Jesús Es Dios El Padre Ok No Ahí está Jesús Que es Dios No Aquí Después Después explicamos La Trinidad Porque La Trinidad son Dios el Padre Jesús Jesús también es Dios Y el Espíritu Santo Dios Que también es Dios Pero Un solo Dios Pero tres personas ¿Cómo se explica eso? Después lo explicaré Con calma Eso Ahora no se me enreden Ok Pero es bueno que usted maneje esto Que son tres personas Que son tres personas Y un solo Dios Tres personas Uno es uno Uno está Ahora mismo Allá arriba Ok Arriba Que es Dios el Padre Al lado Está la diestra De él Está Jesucristo Que también es Dios Ellos dos están allá Aunque también están Todos están aquí Y aquí abajo Está el Espíritu Santo De Dios También que es persona Ok Después explica No quiero enredar un poco aquí Creo que usted Quiero que usted se encentren En Jesucristo Quien Siempre recuerden el título Quien es Jesucristo Eso es lo que tenemos que ir desarrollando Este es el fundamento De todo Quien es Jesucristo También demuestra Su debilidad O sea que no era Un ser humano No era un ser humano Que también fue el ser humano Pero estamos haciendo aquí La diferencia entre Lo que es Dios mismo Y lo que es un ser humano Ok Aquí con lo Jesucristo En Juan 1.3 Vemos que él también es El creador Eso demuestra Su Divinidad Que Era Dios Que No era Un Hombre Como muy corriente aquí Que Oh No Todas las cosas Capítulo 1 Versículo 3 Del libro de Juan Todas Las cosas Por él Fueron Hechas Y sin él Nada Nada de lo que ha sido Hecho Fue Hecho Vemos que para que Esto Para que esto Para que esto Para que alguien pueda Crear esto Dios Por eso Por eso que Jesús Es También El Creador Dios mismo Todas las cosas Por él Fueron hechas Por Jesús Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido Hecho Fue Hecho El Creador Su parte Divina Su parte Poderosa Mi hermano Si Tremendo Vamos Ahí Por último Vamos a mostrar La parte divina En el libro De Colosenses Es que Cristo es la Clave La clave Colosenses Capítulo 1 Versículos 16 Y 17 Y eso Se lo dije A ustedes ¿Se acuerdan La clase pasada? Porque En él Fueron creadas Todas Las cosas Las que hay En los cielos Y las que hay En la tierra Visibles E invisibles Sean Tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo Fue Creador Por medio De él Ve la parte Su parte Divinidad Que él es Creador Y él Antes de Todas las cosas Y todas las cosas En él Susisten Colosenses 1 17 Entonces Como ustedes Pueden Ver Un pequeño resumen Aquí Hasta aquí Le hemos demostrado A ustedes O le hemos Mostrado a ustedes La parte Divina De Nuestro Señor Jesucristo ¿Ok? Que él es Dios Número uno Que él es Dios Que él es El hijo De Dios ¿Ok? ¿Ok? Que es Eterno Eterno ¿Ok? Que es Jehová Dios ¿Ok? Y que él es El creador Que él es El creador Eso demuestra Rotundamente Su parte Divina Que él es Dios Jesús Que no era Jesús Que Nació Y murió Y Un simple Hombre No 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 Jesús Ya murió Y ya Estuvo aquí Hace dos mil años Y ya No Él también existía Él antes Y ya Él siempre ha existido Porque Él es Eterno Él es Eterno Él es Porque Que quedó Todo Y lo Explica Entonces Eso es Clave Que usted Maneja Esto Bien Ahora Vamos a explicar Ahora Ustedes La Parte Humana Porque También Él Era O fue Hombre Ciento Por Ciento Como Usted Y yo Ok Como Usted Y yo Y esto Es clave Que lo manejemos Clave Que lo manejemos Ok Bien Vamos a su Parte humana Eh Ante Llega Su parte Humana Venga Usted Les explico Una Razones Porque Usted Debe Manejar Esta Parte De Entre De Muchas Muchos Razones Yo Tuve Un Caso No Un Caso En Una Reunión No Estaba Reunido En Dos Personas Dos Mujeres Que Aprecio Mucho Por Casualidad Por La Aprecio Mucho Ellas Manejan Fui Visitarlas Y Ellas Eran De La Iglesia Tradicional Digo Iglesia Tradicional Porque Saben Cual Iglesia Tradicional De Todos Venimos De Allá Y Me Decían A Mí Lo De La Virgen María Virgen María Que Jesús Es El Hijo De La Virgen María Y Estos Saben Como Pero eso Porque Adoran A La Virgen María O Adoramos A Virgen María Y Esto Me sirvió A mí Este Que Estoy Explicando Aquí Me sirvió A mí Para Dejarlas A ellas Desarmadas Porque Decían Que Que De la Virgen María Adoraban Porque La Madre De Jesús La Madre De Dios Entonces Le dije A ella Cuando Nació María En el 2000 y Pico Ok Y Jesús También Le dije Si Jesús Nació Pero Ya Jesús Ya Ya Existía Antes Ahí Chic ¿Cómo Así Ya Jesús Existía Antes Ella Prestó El Vientre Prestó Su Cuerpo Y Es Y Es Tremendo Honor Una Mujer Escogida Por Dios Que Honor Para Esa Mujer Una Mujer Buena Santa Claro Que Si Pero Ella Prestó Fue El Cuerpo Para Que A través De Ahí Naciera El Espíritu Santo De Dios Llegará Y a Través De Ella Naciera Jesús Pero Ya Jesús Ya Existía Entonces La llevé A Los Libros De Colosenses Que Usted Acabo De Leerle Ahí Le Expliqué A Ella Y Se Lo Leí En Donde Dice Que Jesús Él Es La Imagen Del Dios Invisible Que Todo Que Es Primogénito De Toda La Creación Ok Que Por Medio Él Y Para Él Fueron Creadas Todas Las Cosas Sean Principados Gobernadores Visibles O Invisibles En La Tierra O La Tierra O En Los Cielos En Todas Partes Entonces Ahí Le Demostré A Ella Cuando Oye Porque Me Dijeron ¿Dónde Está Dónde Está La Biblia? Y Le Llevé A Colosenses Entonces Ahí Enseguida Le 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 Dice Usted Que Entiende Ahí Entonces Ahí Se Habló La Discusión Entonces Pero Es Importante Nuestro Manejar Esto ¿Ok? Manejar Esto Bien Eso Porque Usted Con Eso Lo Besaron El Que Sea Ya Jesús Ya Existía El Creador El Deseó A Dios El Eterno El Es El Hijo De Dios Y Él Es Dios Bien Vamos A Saber Ahora Mis Hermanos Su Parte Humana Y Su Parte Humana Hay Bastante 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 Su Parte Humanidad Bien Vamos A Juan Vamos Libro Juan Propósito Juan Ustedes Aparte De Estas Clases Por Favor Vayan Más Allá De Esta Clase Y Empiezan A Estudiar Los Evangelios Mi Recomendación Es Esta Yo Lo Hice Analicen Lo Que Lo Que Los Testigos Que Dicían Las Personas Que Andaban Con Jesucristo Entonces El libro Juan Juan Lo Escribió Juan Juan Fue amigo De Jesús Juan Andaba Con Jesucristo Y Él Escribió El libro De Juan Entonces Usted Va Mirarlo De Esa Óptica De Que Soy Fiel Fidelidad Y Que Ese Hombre Que Crió Ese Libro Inspirado Por El Santo De Dios Anduvo Con Jesús Ok Entonces Es Importante Esto Ok Lucas Era Un Médico Él Parece Que No Anduvo Con Jesús No Conoció A Jesucristo Sino Que Él Investigó Todo Exactivamente Sobre Jesús Y Lo Consignó En El Libro En Una Carta Que Se Llama Un Evangelio Que Se Llama Lucas El Evangelio De Lucas Entonces Usted Cuando Usted Inves A Estudiar El Libro Lucas Tóme Léalo Como Una Narrativa Como Un Cuento Incluso Él Lo Dice Así Como Un Cuento Y Entonces Y Después De Estas Cosas Y Resulta Que Ok Entonces Usted Entrando A Manejar La Biblia De De Esa Forma Ok Esto Es muy Clave Lucas Lea Ese libro Lucas Esto Es como Extra Tarea Esta Como Lucas Escribió Otro Libro Que Se Llamó Hechos El Libro De Hechos Que Es El Libro De Hechos Los Hechos Las Cosas Los Sucesos Que Pasaron Después Que Jesucristo Murió Y Resucitó Que Pasó Después Que Pasó Con Los Apóstoles Que Pasó En Es Momentos Todo Eso Está Registrado Ahí Que Se Han Hechos Los Sucesos Que Sucedieron Entonces También Usted Vaya Usted Vaya A manejar Usted Como Nuevo Cliente Maneje Esto Que Domine Esto Porque Este Va A ser El Pan De Usted Pan Es Cristo Pero La Palabra Ok La Palabra No Me Interpreten Aquí Bien Entonces Vamos A ver La Parte Humana Vemos La Parte Humana Y Paramos Aquí Y Luego Si Seguimos Otra Con Otra Conferencia Otra Otro Otro Estudio De Referente A Lo Que Jesucristo Quiero Ir Paso Con Paso Y Quiero Que Usted Lo Sabore Lo Entienda Aquí Vamos A correr La Vida Cristiana No Es De Carrera Es De Perseverancia Es De Paciencia Y Mucha Perseverancia Ok Osea Ustedes Que Con Calma Porque Con Calmita No Es Espero Y Perseverando Es De Que Es De Que Continuar Continuar Haciendo Haciéndolo Haciéndolo Y Personita Perseverancia Ahora Es Su Vida Su Parte Humana Versículo Capítulo Uno Versículo Catorce Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como Del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y De Verdad Vemos Aquí Que Aquel Verbo Fue Hecho Carne Osea Carne En Ser Humano Ok La Palabra Verbo Se Hizo Carne Se Hizo Un Ser Humano Y El Habitó Entre Nosotros Osea Que Vemos Ahí La Parte Humana De Jesucristo Habitó Entre Ellos Anduvieron Con Ellos Comieron Con Ellos Todo Como Usted Y Yo O Usted Y Su Vecino O Su Esposo Ser Humano Normal Ellos Eso Demuestra La Parte Humana De Jesús De Nazaret Ok Se Cansaba Comía Todo Todo Le daba sed Todo 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 Entonces A eso son Son Cardéricas De un ser humano Vamos Ahora Al libro De Filipenses Filipenses Capítulo Dos Versículos Seis Y Siete Recuerden Esta vez Se Vale Que Usted Vayan Usted Vayan Aquí Al libro De Los Índices Toda Biblia Tiene Su Índice Es Más Todo Libro Todo Libro Secular Lo Que Sea Tiene Un Índice O sea El Índice Es Bueno Usted Bensa Lo Que Índice Es El Contenido Del Libro Que Incluso No tenemos Libros Aquí Todo Libro Tiene Índice Ahí Está El Índice La Tabla De Contenido Todo Libro Entonces Ahí Está Libro Es En La Clase De La Biblia Como Manejar La Biblia También Usted Se Lo Voy A A A A Aplicar Como Detalle Recuerde Que Este Comienzo El Comienzo De La Vida Cristiana Mis Hermanos Ok Vámonos Ahora Filipenses 267 Capítulo 2 Cristo Libera Ok Capitulo Capitulo 2 A Lo Cautivos El Cual Siendo En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa A Que Aferrarse Tremendo El Cual Siendo En Forma De Dios Siendo En Forma De Dios En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa Hay Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Ciervo Hecho Semejante A Los Hombres Y Estando En La Condición De Hombre Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Ciervo Hecho Semejante A Los Hombres Y Estando En La Condición De Hombre Se Humilló A Sí Mismo Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Ahí Está Más Claro No Canta Un Gallo No Estimó A Que O sea Él Pudo Usar Su Poder Porque Era Dios ¿Se acuerdan? La parte divina Es Dios Todo Poderoso Pero Él No Usó Su Poder Muchas Veces No Usó Su Poder Jesucristo Vamos Ahora En La Parte En La Parte De La Concesión Aunque Ustedes Saben Ya Cómo Nació Él Nació De La Virgen María Pero El Agente Protagonista Para Para Que Él Naciera Fue El Espíritu Santo Dios Como Le dije anteriormente Virgen María Significa La Señorita María No No Había Exceso Más Quedó Embarazada Sin Antes Haber Tenido Relaciones Con Su Con Su Futuro Esposo En ese Entonces Era Prometido Con Su Novio Digamos Novio Con José José No Lo Había Tocado No La Había Tocado Y Ella Quedó Embarazada Por Espíritu Santo De Dios Usted Saben Eso Por eso Que Jesús Es Santo Desde La Concepción Nunca Nunca Pecó Jesús Nada Ok Entonces Pero Él Nació De Una Mujer Porque Nació Por Una Mujer Porque Él Tiene Que Venir En Forma De Usted Y Yo En Forma Humana En Forma De Carne Porque Tiene Un Propósito Para 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 El Cual Vino Aquí La Tierra Y Ten Que Venir En La Forma Igual Que Usted Y Yo Como Pecadores No Siendo Él Nunca Pecado Pero Vino En Carne Vino Como En Carne De Pecado Ok Es Porque Tuvo Que Jesús Venir En La Forma Que Venía Ok Tiene 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 Venir Tiene Que Redimir A La Humanidad Y Para Redimir A La Humanidad Para Rescatar A La Humanidad Tiene Que Er Exactamente Como Uno De Lo Nuestro Como Un ser Humano Como Usted Y 14 Que Estamos Haciendo Acá Este Fundamento Es Importante Para Su Vida Cristiana Y También Para Su Rol Como Un Liberador Recuerde Que Usted Va A Ser Aquí Se Va Enseñar Se Enseña Guerra Espiritual Y Un Cristiano Que Maneje La Palabra De Dios Como Estamos Haciendo Aquí Es Una Es Una Herramienta Tremenda Para Contra Y Hacer Liberación La Liberación Se Más Efectiva Porque Si Usted No Maneja Esto Que La La Base Para Hacer Liberación O Autoliberación Le Va A Quedar Muy Difícil Pero Su Importancia De Que Ustedes Manejen La Palabra De Dios Todos Manejemos La Palabra De Dios Tanto Al Al Que Va Ser Liberado Como El Que Va A Ser Liberación Vamos A Isaías Saludos Hermano Efraim Bayona Mi Hermano Y Recuerden Hermanos Todos Los Viernes Tenemos Vigilia Vigilia Aquí Venga Acá A Gozar Nosotros A Ser Liberado A Escuchar Palabra De Dios Pasó Un Rato Bien Bueno Si usted Te pasaba Los Viernes Derrumba Mi Hermano Tranqueándose Aquí Usted Va A Pasarla Es Escuchando Pura Palabra De Dios Y Es Hermoso Vamos A cantar Aquí Aquí Va Haber Más De Aquí Vamos A estar Ubicados Como Ocho Personas Todos Los Viernes Tenemos Isaías 7 14 Jehová Hará Venir Sobre Ti Sobre Tu Pueblo Ah Perdón Perdón 14 14 14 Me Adelante Por Tanto El Señor Mismo Os Dará Señal Dos Puntos He Aquí Que La Virgen Concebirá Y Dará A Luz Un Hijo Y Llamará Su Nombre Emmanuel Ahí Vemos La Parte Humana Porque Todo Aquel Ser Humano Es Nacido De Quien De Mujer Ok Todo Ser Humano Es Nacido De Mujer Cristo También Fue Humano Nació Idéntico De Mujer Vamos a Mateo 1 Esto es un paseo En la Biblia Mi hermano Mateo 1 Versículo 23 Al 25 A ver Biblia En Mano Salvador Flores Serapio De México Mi hermano Biblia En Mano Mi hermano Biblia En Mano Oración Liberación Liberación Biblia En Mano Es Tiempo Que Usted Agarre La Biblia Porque Esto Es Clave Para La Liberación Muy Clave Dios Mio Clavísimo Veamos A Mateo 1 23 He Aquí Una Virgen Concebirá Y Dará A Luz Un Hijo Y Llamará Su Nombre Emmanuel Que Traducido Es Dios Con Nosotros Y Despertando José Del Sueño Hizo Como El Ángel Del Señor La Había Mandado Y Recibió A Su Mujer Pero No La Conoció Hasta Que Dio A Luz Su Hijo Primogénito Y Le Puso Por Nombre Jesús Como Usted Pueden Ver Estamos Se Reafirmando Que Jesucristo Nació Igual Como Usted Y Yo De Una Mujer De Una Mujer Y Eso Demuestra Su Humanidad Incluso Un paréntesis Aquí Y Explico Aquí También En Para Para Usted Queda Reafirmado De Esto Porque Todos Venimos De Iglesia Tradicional Y Despertando José Del Sueño José El Que Después Se Casó Con María Hizo 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 El Ángel Del Señor La Había Mandado Porque El Ángel Fue Que Le Dijo Hey Cálmate Cálmate Mijo Esta Mujer Que Está Embarazada Ahí Esta Mujer Con Ninguno Se Ha Casado Es Con Ninguno Se Acostado Esta Mujer Pero No La Conoció Hasta Que Dio A Luz Su Hijo Primogénito Cuando Dice No Conoció Pero No La Conoció Es No Estuvo Con Ella No Hizo El Acto Sexual Ok Ok Durante Que La Mujer Estaba Embarazada Él No Se Acostó Con Ella Se Acostó Con María Virgen María Después Que Jesús Nació O sea Embarazada Nada Que Ver Después Que Jesús Nació Fue Que Él Se Vino A Acostar Con Ella Ok Para Que Más Claro Eso Del Asunto De Que María Tal Tal Cos Ok Respetamos A María Tremenda Amor De Dios La Escogió Para Eso Eso Es Tremendo Pero Hasta Ahí No Más Fue Un Instrumento Como Usted Y Yo En Este Mento Estoy Haciendo Igual Un Instrumento Ok Soy Un Instrumento Todo Lo Haces Él Con Su Propósito ¿Qué Era Que Que Ella Sirviera Para Que Por Medio De Ella Naciera Jesús Humanamente Pero Ya Jesús Ya Existía Como Ustedes En La Parte Humanidad En La Parte Divinidad Yo Lo Había Mostrado Ok Y Ustedes Se dieron Cuenta De Sobra Hasta Ahora Todo Claro Hasta Ahora Todo Claro Si Necesitan Ayuda Ahí está La mano De Efraín Para Que Lo Ayude No Tranquilo Cualquier Cosa Me Pueden Ahí Con Su Maestro Porque Vamos Tren Maestro Aquí Lo 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 Duda Pero Me Aconsejo 6 No Haga Pregunta Todavía Ahora Haga Pregunta Después Que Acabe El Curso Que Porque Muchas Preguntas Que Usted Tiene Ahora En El Curso Se Van A Dar Bien Vamos Ahora Vamos Al Libro De Lucas El Médico También Lo Registra Lucas Mateo Marco Lucas Juan Lucas Capítulo 1 Versículo 34 Al 35 Vamos Adelantar Un poco Aquí Bueno Quiero Ir Suave Porque Quiero Que Quiero Que Esto Quede Bien Claro Muy Bien Claro Porque Este es El Fundamento Esto Usted Todo el Tiempo Lo Va A Tener En Claro Espero Que Y Recuerden Que Estamos En Los Últimos Tiempos Últimos Tiempos Y Es Que También Firme Que Jesucristo Es El Rey De Reyes Señor De Señores Y Usted Pueden Cuentos Chimbo Cuentos Chimbo Pueden Con Otra Cosa Rara Usted Dice No 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 Déjate Cuentos Chimbo Déjate Cuentos Raras Que Mi Dios Es Jesucristo Y Yo Creo En Él Así Que Te Me Vas En El Nombre De Jesús Porque Vienen Doctrinas Raras De Que Jesús No Es Dios No Se Que No Existe Ustedes Saben Cómo Va A Operar Un Gran Enemigo El Enemigo Es Experto Es Muy Experto Versículo 34 25 Entonces María Dijo Al Hasta El libro Luca Lo Registra Cómo Será Esto Pues No Conozco Varón Respondiendo El Ángel Le Dijo El Espíritu Santo Vendrá Sobre Ti Y El Poder Del Altísimo Te Cubrirá Con Su Sombra Por Lo Cuál También El Santo Ser Que Nacerá Será Llamado Hijo De Dios Aquí Está Clarito La Parte Humana De Jesús Y El Tremendo Milagro Que Pasó Ahí Que Una Mujer Sin Haber Hecho El Acto Sexual Con Un Hombre Quedó Embarazada Ok El Espíritu Santo Vendrá Sobre Ti Y El Poder Del Altísimo Te Cubrirá Con Su Sombra Por Lo Cuál También El Santo Ser Que Nacerá Jesús Será Llamado Hijo De Dios Salud Rosa Virginia Venezuela Mi hermanos Incluso Aquí Porque Nada Imposible Para Dios Entonces María Dijo He Aquí La Sierva Del Señor Hágase Conmigo Conforme A Tu Palabra Y El Ángel Se Fue De Su Presencia Una Mujer Tremenda De Dios Si Viene El Ángel Viene Esto Que Dios Hágase Conmigo Tu Voluntad Por Eso Jesús Nació Usó A Esta Tremenda Mujer Afortunada Mujer Pero No Hay Que Adorarla Jesús A Ese Cicado Adorarla Bien Mis Hermanos Vamos A dejar Esta Parte Aquí Quiero Orar Por Ustedes Vamos Con Calma Repasen Estas Clases Por Favor Repasen Esta Clase Estos Son El Fundamento Si Usted Tiene A Jesucristo Con Ose A Jesús Usted Ya Ganó Todo Ok Todo Ok Ese Es el Fundamento Todo La Biblia El Centro Esto Es Muy Trae Que Otro Maneje Desde De Tapa A Tapa Desde Génesis Apocalipsis Todo El Centro Todo El Centro Gira En Jesucristo En Jesucristo Y Para Jesucristo Y De Todo Lo De De La Biblia De Los Libros Los Cuatro Evangelios Mateo Marco Lucas Juan Por 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 Usted Que Manejar Esto Mateo Marcos Lucas Juan Y De Todos Los Cuatro Evangelios De Todo Lo Que Se Dice Ahí Que El Centro Jesucristo De Todo Lo Que Está Ahí La La Clave Y El Todo Y El Fundamento Es La Obra Que Jesús Hizo En La Cruz Del Calvario Repito De Toda La Biblia El Centro Jesús De Todos Los Libros Los Cuatro Evangelios De Todo Lo Que Hizo Jesús Que Sanó Toda La Cosa Ahí Lo Que Hizo En La Cruz Del Calvario Ese Es Antes Es Un Antes Y Después Lo Que Jesús Hizo En La Cruz Del Calvario Entonces Ustedes Tienen Que Manejar Eso El Centro Eso Me Explico Si Jesús Hubiera Llegado Y No Hubiera Paso No Hubiera Hecho Lo De La Cruz De Nada Hubiera Servido Por Eso Él Decía Es Necesario Que Yo Vaya Muere Resucite Era Necesario Ok Entonces El Centro Es Jesucristo Y Lo Que Hizo En La Cruz Del Calvario Es Importante Y Eso Va Es Un Tema Que Vamos A Sacarlo Vamos A Sacar El Tema Ese Más Adelante Recuerda Que Estamos Dando Pasos Este Es Un Paso Segunda Clase Pero Vamos Paso Para Eso Porque Usted Maneja Eso Y Eso Le Va Servir Para Que Para Toda Su Vida Y Como Usted Va Centrado En Liberación En Guerra Espiritual Con Eso Usted Tiene La Batalla Ganada Cuando Usted Va Hacer Liberación Autoliberación O Usted Vaya Entrenarse En Liberación Que El Diablo Usted Lo Derrota Cuando Usted Menciona Eso Lo De La Cruz Del Calvario Bien Hermanos El Próximo Tema Porque Vamos Hablar Sobre Jesucristo Que Hizo Jesucristo Que Hace Y Más Importante Ahora Que Hace Jesucristo Ahora Ambas Cosas Muy Importantes Ok Estas Primeras Clases Es Sobre El Fundamento La Roca Jesús De Nazaret Es El Todo Que Desafortunadamente Hoy En Día Han Fallado Un Poco En Esta Parte De Saltar Siempre En La Prédica En Conferencia De Saltar Siempre De Saltar Siempre A Jesús Un Cristiano Toda Conferencia Toda Prédica Debe Ser Cristocéntrica Bibliocéntrica Bibliocéntrica Y Cristocéntrica Siempre Y yo Quiero Que Ustedes Quiero Que Todos Ustedes Que Están Siendo Capacitados Aquí Sean Así Bibliocéntrico Y Cristocéntrico Este es lo que se persigue aquí Como esto es muy importante Se lo repito Que Todos Ustedes Sean Bibliocéntrico Que Sea Toda La Biblia Y Sean Cristocéntrico Muy Importante Esas Dos Combinaciones No Que Sea Solo Bibliocéntrico Mas No Cristocéntrico Tiene Que Ir Junto Junto Biblio Biblio Centrico Y Y No O Y Cristocéntrico Cuando usted vaya Ahora se lo explico Porque esto es importante Porque esto ha bajado Un poco En tu último tiempo Cuando usted Y ya lo dije Ya En la anterior En la anterior Clase Y va a procurar Decirla En todas las clases Porque esto es clave Cuando usted vaya A predicar La palabra Si así Predica usted Del amor Del dominio propio Pasajes De Josué De David Cualquier Pasaje Antiguo Tratamento Incluido Incluido Del nuevo Tratamiento Que en Cada Predica Usted Comience O termine En El nombre De Jesús Y lo que hizo Jesús En la cruz del Calvario Porque el evangelio Es Que la gente Conozca A Jesucristo Y la gente Se convierta A Jesucristo Y la gente Siga A Jesucristo Es muy Importante No comete El error En donde Porque los Hay Tremenda Predica Que hacen Bueno Ya estoy Parte Como de Clase Pero Quiero Que usted Vaya Con base Base Y no cometa Errores Que muchos Han cometido Cuando usted Predique La palabra No cometa El error Que en su Predica No mencione En ningún Momento A Jesucristo Ni en su Obra Lo que hizo En la cruz del Calvario El mensaje Pudo haber sido Tremendo Mensaje Hablando De El amor O de la Valentía No tengan Miedo Va a conquistar Todo bien Bien Tremendo Mensaje Pero sin Decir Llegar Llevar ese Mensaje A que la gente Conozca Jesucristo Y lo que Jesús Hizo en la Cruz del Calvario Ese Es Mensaje Ese Es otro Evangelio Ese Es otro Evangelio El Evangelio Es La Buena Noticia Es Jesucristo 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 Llevar a la gente Al arrepentimiento Que conozcan A Jesucristo Que le entreguen La vida A Jesucristo Ok Estamos Diga usted Yo soy Un hombre Repita Biblicéntrico Además Tenga la Biblia Biblicéntrico Y Cristo Céntrico De nuevo Todos ustedes Erson Todos Yo Soy Un hombre O mujer Biblicéntrico Y Cristo Céntrico Aleluya Aleluya Bien Entonces Vamos a continuar Otro día Un poquito más tarde Creo que más tarde Más tarde Porque quiero Quiero Hondar Quiero avanzar Avanzar Eh Que hizo Jesucristo Y que hace Jesucristo Ahora Ok Que significa Eso Es muy claro Ok Vamos a Vamos a Vamos a Un poco Para ustedes Yo quiero darle A usted La oportunidad A que si usted Nunca Nunca ha hecho La oración De fe Que es Su oración De fe Cuando usted Expresa con Sus labios Lo creen En el corazón Expresa con Sus labios De que Jesús Es su señor Ok Entonces yo Estuvo a guiar Esta oración Y si usted Si usted Lo hizo Alguna vez Pero ahora Usted No lo tomó Bien en serio Pero usted Quiere ahora Si tomar La cosa En serio De Dios Entonces repita En esta oración Usted Por favor Repita En esta oración Usted Ok Repita Señor Jesucristo Hoy te Acepto Como mi Único Señor Y Salvador Vengo A ti Arrepentido A pedirte Perdón Por todos Mis pecados Gracias Jesús Por perdonarme Lo acepto Escribe mi nombre En el libro De la vida Porque quiero Pasar contigo La eternidad Espíritu Santo De Dios Te abro Mi corazón Te abro Mi vida Y entra Amor en mi Y guíame Más Y más A Jesucristo Gracias Jesús Por tomar La oportunidad De empezar Una nueva vida Porque yo sé Que todos mis pecados Ya quedaron Quitados Perdonados Y lo que Realmente Interesa A Jesús Es de aquí En adelante Un nuevo comienzo Una nueva vida Señor Gracias Gracias Porque tu gracia Me alcanzó Y yo digo Que soy Hijo Hijo Y tengo Un Dios Y tú eres Mi Dios Mi Señor Mi Salvador Gracias Jesús Amén Amén Gloria a Dios Mi hermano Si usted Hice esta oración Bienvenido A la familia De Cristo Mi consejo Sigue usted Buscándose acá Con nosotros Bueno Edúquese Pastor Edúquese Crezca Crezca En el conocimiento De Jesús De Nazaret A él Se conoce Como explicado A través De su palabra Su palabra Y también Continúe con nosotros Y aprenda A guerra espiritual Ok No nos abandone Ahora Ok No nos abandone Ahora Gloria a Dios Mi hermano Vamos entonces Vamos a Escuche una alabanza Aquí Una pequeña alabanza Y seguimos aquí Ok Una alabanza Aquí hermosa Y Esta hermosa Aquí Alabanza Aquí Para celebrar Que muchos Certaron a Jesús Ahora Pero además De eso Que es clave Muy clave Pero también Ustedes Ahora Hicieron Esta hermosa Canción Cantemos Esta canción Hermosa Y también Y también Ustedes Están conociendo Del Señor Ahora Que eso Es Bien importante Importantísimo Te escuchemos Talabanza Hermanos Y seguimos Buenos días Vamos a ver Gracias.